Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video como en el título. Hoy voy a aprender a cobrar penaltis para la Kingsley, pues porque ustedes saben que yo soy una mierda y pues bueno, necesito a alguien que me enseñe a cobrar los penaltis, porque no puedo ir a hacer el riculo en la Kingsley como Juan Guarnizo. No puedo ir a hacer el riculo así como Juan, así que hoy tengo el mejor maestro de penaltis. Por favor que entre aquí en escena mi amiguito James Rodríguez, nada más y nada menos. James, ¿algo para decir? El maestro, no sé por qué he fallado los últimos dos penaltis, pero yo te voy a enseñar. No, pero eso no significa que sea malo, eso es una mala racha. Sí, racha, pero bueno, te voy a enseñar. He hecho casi todo, solo que es una rachita, pero te voy a enseñar algunos tips. Ok, ¿me tenés feo para cobrar penaltis de la Kingsley? O sea, así en primera apariencia. No, pero tenemos que entrenar. Pero vamos a entrenar. El entrenamiento hace el maestro. Es verdad. Si practicas mucho, te vas a volver bueno. Así, sí, me ves así en primera impresión, si tengo pinta de futbolista. ¡No! Está diciendo eso para hacerlo rir a usted, obviamente sí, weón. Tengo toda pinta de Cristiano Ronaldo, marica bea. ¿Arnoldo Ronaldo? ¡No! ¡Hue de puta! Bueno, vamos a que a mí me enseñe. ¡Hue de puta! ¡Corrí, ya me cansé! Aquí lo primero es peli, cuando vos te paras. Te paras, me recomiendas. El que vos te sientas cómodo. ¿Cuántos pasos atrás de la posa? Yo doy, no sé, así. ¿Son cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Seis, siete pasos. Lo más importante, también, que te concentres en el balón, porque si te fijas en otras cosas, por ahí como que perdes el foco. Siempre al balón. Exactamente, siempre. Respiras, es muy importante también, porque te quita presión. Listo. Obviamente presión vas a tener siempre. Vas a tener siempre. Claro, entonces, tranquilidad. Respiras, y ahí ya pensas a qué lado quieres. Al lado que vos quieras, no dudes. Porque cuando, a mí me ha pasado que cuando dudo, fallo. Entonces, cojo el lado de una vez y me encaso ahí. Exactamente, exactamente. Hay unos que miran mucho siempre el portero. Siempre como cuando van, frenan y miran el portero para ver cuándo se va. Pero es una, o sea, tienes que practicarlo mucho, mucho. No, 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 es mucho más fácil que vos escojas un lado y fuerte. Ya si te lo tapa el portero, ya vos no tenés culpa, porque casi siempre dicen que un penalti bien cobrado es casi siempre gol. Pero los porteros ahora están estudiando mucho, están muy monstruos y han mejorado muchas cosas. Luis. Entonces, ¿empiezo yo o vos? Empiece usted, hágale, usted me muestra, ¿listo? Listo. Bájame, señores. Arquero profesional que hemos traído hoy. Ok, ok. El arquero se tiró para ese lado, pero nos la cogió. Yo voy abajo fuerte. Va abajo fuerte. Ok, me lo recomienda abajo fuerte, arriba fuerte. Un penalti bien cobrado es arriba. O tiene que tocar la parte de esta esquina, mira, así, así. Eso es un buen penal. Ok. Ahí, eso es un buen penal. Porque por más que el portero salga antes, no la coge nunca. Y si va fuerte, chao. ¿Qué va a intentar yo? Dale. Va a tomar en cuenta esos consejos. Va a ver primero seis pasos y yo, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, estoy en la re mierda. Respiro. El portero sabe que la vas a tirar para allá. ¿La vas a tirar para allá? No, 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 pues. Porque cuando uno se para. Cuando está muy bien es porque va para afuera, ¿o qué? Ellos ven mucho también como uno se para también. Ok. Si se para muy así, va por ese lado. Si se para muy de frente, ellos juegan mucho con eso. Ok, entiendo. Ay, marica. Bueno, yo lo voy a dar, a ver. Bueno, estuvo bien, no estuvo tan mal. Estuvo mejor que el de Juan Guarnizo. Sí, estuvo mucho mejor, la verdad. Pero si el portero se tira un poco antes y si va con las manos, es de él. Pero si tienes que practicar, tampoco tan mal, vas bien. Bueno, vea, practiquemos así. Vamos a chutar cinco penaltis cada uno. Dale. El que más goles haga. Hágalo. Pero yo creo que un poquito más para acá. Sí. Está muy cerquita. Cinco penaltis va a cobrar cada uno. El que más haga, gana. Empiezo yo o vos. Empiezo usted con sus cinco, hágalo. Listo. Y luego hay vergüenza ajena, yo hágale. Ah, se me haicas claro. Bájame eso. Ese estuvo demasiado bien cobrado, weón. Ese fue bueno. Ese fue muy bueno. No, por Dios. Ese estuvo bueno también. El día que los dos estemos en el estadio, weón, en el partido, vos vas a cobrar para asegurar esa mierda. Claro que yo voy a cobrar. Sí, sí, sí. Pero si yo no estoy... Me toca, pero si yo aprendo a gale. ¿Van cuántos penaltis? No, lo has hecho todos, weón. Van tres. Te faltan dos. Lo has hecho todos. No. Y ves que yo ahí... Con frenadita y todo. Ahí mire y se lo tiré a un lado. Frenadita y todo. Listo. El último no los hizo todos este, weón. Bueno, a ver si el crossbar ahorita. También vamos a hacer crossbar chavales y toda la vuelta. Vamos a ver cómo dejamos para los crossbar. Bueno, los tengo que meter todos. ¿Le puedo ganar? Al medio y mal. Y mal. Ah, ¿me estás dando el ejemplo? Sí. Ah, bueno. Lo falló queriendo. Fue un ejemplo. Mira, mira. Este penalti es bien cobrado. ¿Ves? O sea, mientras más pegado esté... Mientras más lejos esté el palo. Exacto. Mientras más pegado esté el palo. Pero hay veces que uno... Hay veces que uno la tira como que se te va. Bueno, madre. Eso es lo más importante. Concentración, respirar y... No. 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 Ahí, ¿qué quisiste ayer? Yo quería tirar arriba a la izquierda. ¿Ves? Eso fue lo que yo te dije antes. Hay veces que uno la quiere tirar tan esquinada que se le va. Ah, ok. Yo creo que es más fácil para vos abajo fuerte. Abajo fuerte, eso. Buena. El mejor. El mejor penal que has cobrado hasta ahora. Bueno, por el momento me empataba. Es un pario cada uno. Ey. Están buenos, están buenos. Muy bien, muy bien. Si cobras hacia allá, no te lo coge nadie, pa. Ahí va el suelo. No. Ahí va el suelo. Bueno, te ganó, vamos. Pero sigue, sigue otro. Pero sigo, sigo, me faltan dos. Acuérdate que lo más importante es concentración. Concentración, acuérdate. Oh. Arquero, weón. Ojo, que aquí es diferente. No tienes presión, no tienes nada, eh. Va el último. ¿Cuánto dice? Hice dos. Hice dos, sí. Sigue el último. Buena. Eso, bueno. Ahí sí no lo coge nunca. Bien, bien, bueno. Hice tres goles, creo. James me ganó por uno. Pero bueno, obviamente, James Rodríguez, por Dios, que te va a ganar. Ahora, vamos a darle al palo, listo. Lo mismo. Cinco tiritos cada uno, a ver quién gana. Siempre, yo sé. Ok, se agrandó. Acaba de perder un tiro. Ok. Ay, tengo que ganar en esta. Tercer tiro, James. Bien. Faltan dos. Ay, hijo de puta. Listo, le falta el último. Bueno, le tengo que dar tan siquiera una vez al palo. Pero no está tan difícil tampoco. La gente piensa que es fácil. Dale pues. Vale, eso no es tan difícil como parece, filho. Uno. Bien. Dos. Ay, se me ha alcanzado, weón. Qué físico de mierda. Tres. Gané. Me ganó, me ganó. Me gané en este. No, ya está. Sí, me gusta. Bueno, el último. Ahora, papi ni quitar, vamos a cobrar tiros libres. Háganlo. Desde lejitos. Lo mismo, cinco tiros cada uno. Listo. Empiezo yo, va. Uf. Pues esto. Ok, bien, va uno. No, pues se me ha caído. Me está en el ángulo para humillar, ve. Esa es la idea. Uf. Palo. Este va. El último. Ay. Sube, sube, sube. Sigue, Peli. Nada, a ver, ¿cómo vas? Dígame, ponde lo quiera. Ahora sí, dígame, ponde lo quiera. Allá. Ay. Ey, pero tampoco tan mal, papi. Tampoco tan mal. Sabes que yo iba a ser futbolista, Juan, pero me jodí. Esa es la mítica. No, es que yo iba a jugar y me jodí. Mira, esto. Y es una cicatriz. De una caída en bicicleta, es que es lo mejor. Me queda uno, ¿quieres? Sí. No, la chimba, tengo que meterlo ni siquiera a uno. Oye, pues, grabé bien en ese casa que se va. Vamos a andar al otro ángulo. Hágale. Nada. Uno y uno, pues. El que mete el tiro libre, gana. Con portero. Uf. Mal. Listo, gané. No, yo pensé que era mucho más mal. ¿Qué te decía? Sí, yo pensé que era mucho más malo porque es que pinta no hay, pero puedes mejorar. Bueno, pero para eso es que vas a entrenar. Para ellos estás entrenando la práctica hacia el maestro. Ahora, ¿no? Algo que decir antes de terminar el video. Que yo sé que todos los colombianos van a ser diatético parcero. Está claro, todos. Vamos a hacer un equipo que se va a divertir, va a divertir a la gente también. Y lo más importante es que queremos ganar. Eso es súper importante, que no queremos solo ir a Jastar, sino que queremos competir y queremos ganar. Eso, muchachos, las redes de parceros, todo TikTok, Instagram, Twitter, están en la descripción de este video. Sigan a parcero en todas las redes. Esta vuelta de la Kingsley ya casi empieza. Eso empieza ya en enero, el otro mes. Esto ya casi empieza, muchachos. Todos los partidos van a ver mi canal de Twitch. A veces va a estar con James. Cuando James tenga algún compromiso o algo, va a estar yo. Pero apoyen duro a parceros. Y eso, muchachos. Sin nada más que decirles. Parceros desde la cuna. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos de la buena. Nos vemos, muchachos de la buena.